¡Vamos a ver cómo lo... ¿Qué? ¡Vamos acá pues! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Aquí para que me grabe! ¡Mamá! ¡Pero que no me compraste! ¡No me compraste! ¡Sigue ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es la cara esta? ¡Pinto! ¡Vuela ya! ¡Que la vamos a seguir! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Rolly! ¡Aquí! ¡Rolly! 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 ¡Aquí, Aquí! ¡Cuánto te animo el caballito! ¡Eso! ¡Cuánto te animo el caballito! ¡Eso! ¡Cuánto te animo el caballito! ¡Venga la noche! ¡No! ¡Venga la noche! ¡ونけ, oselo! ¡Nyncida! 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 ¡Na tadina! ¡Nyncida! ¡Nалогida! ¡Nyncida! ¡Nyncida! ¡Woo! entonces yo trago y otra chica y yo trago muchas gracias que gracias no esas yo son de ustedes y yo voy a conseguir más y cuando consiga más para conseguir tres porque ellas como más hasta que tenga yo le consigo más yo le consigo más como se puede dar muchacho entonces no hay nadie la gente coge lo mejor que hay pero yo dije que si quiero estar tú y ya no y te deja con la gente te deja lo más malo que hay un viaje amigo tuyo así que cuídalo que malo verdad es un gran amigo tuyo y tienes que cuidarlo porque eres muy bueno ya tú sabes ya tú sabes si me traen la vianda meñada meñada me traen cosas yo te voy a chocir yo solo doy a ella a ella y a ti a los dos te retiro te retiro un beso y van te retiro un beso y van así y eres tú tú si este debe ir por ahí ahorita y ella y ella si y 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